El sábado se celebró en la sede de Amantes de la Copla la cuarta semifinal del 17º Certamen Nacional de Canción Española, Ciudad de la Línea, que contó con siete nuevos participantes. Álvaro Montes de Trebujena dejó constancia de su buen gusto en sus interpretaciones. Antonio Macías de Málaga mostró sus dotes interpretativas, pero con escasa voz. Miriam, la niña de cabra, jovencita y bella, aún lleva poco tiempo cantando. María del Mar Martos de Córdoba tuvo una gran actuación. Paqui Gálvez de Santa Cruz alternó momentos brillantes con otros que no lo fueron tanto. A Miguel Gerena de la Línea se le notó su inexperiencia, aunque su actuación fue notable. Sheila Paz de Málaga demostró arte puro y se metió al público en el bolsillo, aunque su voz, quizás por su corta edad, aún no está formada. El próximo sábado tendrá lugar la quinta semifinal con la participación de Nieves Quevedo de Torrox, Alejandro Vega de Ceuta, Patricia Arenas y Francisco Galisteo de Córdoba, Isabel María Rico de Málaga y Eugenia de Villanueva de Córdoba.